Música Pedido, pedido por la raza Por las dos gentes que comentaron un año Se aventaron Pero bueno, en esta semana se han salido varias noticias Más o menos Entonces, pues Empezamos con quien Le doy primero con lo de Microsoft Digital No se si tu lo escuchaste Que pues el Cuphead Va a salir para el Nintendo Switch Tanto digital como físico Ah, físico también Va a salir para los dos Porque en el Xbox salió físico o no? Salió digital pero va a salir físico para los dos Va a salir el cartuchito Del Switch y pues el Digital también, para quien lo quiera comprar Es un muy buen juego No, no, no Yo lo acabo hasta hace poquito Yo ya, yo ya De esos juegos que te ponen No, no, no Pero pues es una alianza medio rara Exactamente La onda es de que Vamos a ver En la plataforma de Nintendo Juegos de Microsoft No se si van a ser puros indies O puros juegos merones O franquicias grandes Al tercero Al tercero lo vas empujando Y que vamos a ver de Nintendo A ser Microsoft también Que huesito le va a tirar? No creo que suelten la franquicia Como sea el Lego Mario o esos Pero pues a lo mejor si, pues no se Pero suena interesante la fusión de estos dos Si no, no, no Y todo así empieza Cuando hay tres Empiezan dos Y el otro tiene que estar El mismo paso con el Gol Con mucho tiempo Con el 360 A con Play Que Play no, no, no Hasta que todo va a dar Hasta que todo Nintendo no ha entrado Pero... Es una cosa Yo creo que es una alianza interesante Si claro Para ver que juegos Como digo Ahí se Cuando dos compañeros De este calibre De este calibre De cuáles se funcionan Los que decimos Con cuáles juegan a ping pong Claro Para ver uno de un sistema Y estos de otro Y la raza que no tuvo jugar Que no pudo jugar Cuphead Que tenía nada más el Switch O que tenía nada más el Play Pues oye que a toda madre Pues es muy buen juego Exactamente Pues como dices tu Gana el consumidor Claro Y ellos porque vendan Verdad Me brinco Si porque le comien a tener A las compañeros Salud Se lo usó No hay noticias sin cerveza Uy no no Pero bueno pues ahí está La noticia de este de Microsoft Pues traes otra por ahí Cupare Oye si cupare Que es la de Capcom Lo de Capcom Si Capcom viene repuntando Cupare en ventas globales Tiene más de 2 millones Pasaditas de ventas Bueno aquí tenemos Un poquito El bueno el 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 David McRine Ah el David McRine El David McRine es el que vendió Más de Pero bueno A lo que voy es que viene Viene la noticia Digo Que el David McRine Viene haciendo las cosas bien O repuntando Es el resurgimiento del Capcom Ahí viene Viene bien La verdad porque es una franquicia Por muy querida por nosotros Desde la saga Como hemos dicho La saga de Mega Man Nos aventamos aquí una Una historia completa De lo que es la saga Digo de lo que fueron Hemos platicado mucho De los juegos de Mega Man Mega Man X Street Fighter Entonces ahorita Con los juegos que han Que han sacado De hecho por ejemplo Aquí tenemos La antología De lo que es el Street Fighter El Street Fighter Anniversary Collection Muy bueno Que se dio a multiclataforma Salió para varios Sí claro Exactamente El Mega Man X El Mega Man X El Mega Man X El Mega Man X Este obviamente El Resident Evil 2 El Resident Evil 2 Que les cuesta Un remake Pero para chuparse los dedos Y con detallitos nuevos Claro Es un remake Remake No es una Versión HD Del original Es un remake Pero muy bien hecho Y el de One Cry Y el de One Cry Y el de One Cry 5 Este que Perdón Que pues Siguió con la historia del 4 Para sorpresa Porque habían sacado Por ahí lo tengo Del DMC Don't Make Cry Con un Dante Que nadie quiso Este yo si lo jugué Es un muy buen juego De acción Mas la historia No tuvieron que haber cambiado Si era antes De esa manera Tan drástica Entonces aquí Capcom Corrige ese error Retoma la La historia original No es un reboot No es un remake Es una historia Que continúa En lo que es la saga Original de Playstation 1, 2 y 3 Eh Salió el 4 Para Playstation 3 Y el 360 Este Y no salieron las versiones en HD Y pues lo tengo también Pero bueno Capcom Capcom va bien Tú muy bien Tú muy bien Un resurgimiento Bastante cabrón Muy bien Este La otra Que tenemos por ahí Que viene siendo Lo de Playstation Que viene Pues tomando O retomando Este un poquito Lo de Inside Xbox Si Andale Y el Nintendo Direct Y el Nintendo Direct Pues State to Play Es lo que va a sacar Sony Sus conferencias Sus conferencias Sus conferencias Por semana Por mes Entonces lo va a estar moviendo Con noticias Lo cual está bien Porque no tienes que esperar Es decir No tienes que esperar tanto O al entre O al entre O al otro Está bien Que tengan algo más personal Por así decirlo Este Con los Con los fanáticos Es lo que te decía ahorita De tener tres compañías Hace algo bien Lo copias En el buen sentido De la palabra Mientras que se habían recibido Está mal Mientras se habían implementado Claro Se están copiando O sea es un Todos se copian de todos Realmente O sea Mientras se habían hecho Está muy bien Se aprecia Que sea una noticia Que por ejemplo Se iban a hablar Del nuevo Proyecto R O del 3615 Se agradece No tener un periodo De espera muy largo Al igual que ser rumores Que hay Escuche Que ya Es que tú Directamente Te lo están diciendo Está excelente Bueno está muy bien Y aparte por ejemplo Xbox Insider Mayor Nelson Por semana Por mes Está posteando En Xbox Y tú puedes ver el video En Xbox Y jugar con él Está con más El tipo De trato Más personal Si de repente No sales tú La noticia Pero la noticia Va a haber más No pasa nada Digo Yo lo veo bien En su momento A Nintendo Direct Eso fue el Nintendo Direct No fue la única Y otro Ah este sí Que el Smash Bros Este un mes no caló El otro Es como cualquier noticiario Lo mejor Así es La noticia está impactando Y otras Realmente no Muy bien Muy bien Esas notas Que traes ahí Por ahí el Mortal El Mortal 11 Tenemos también El Mortal 11 Que ya sale ¿Cuándo sale? En Abril 25 26 23 de Abril 23 de Abril Ya está prácticamente A la vuelta A la vuelta A la esquina Entonces Pues ahorita Sabemos que El juego Es de Warner Viene a lo mejor Con 25 peleadores Que van tipo Injustice Tipo A lo mejor Marvel ¿Verdad? Tipo esos juegos de pelea Pelea que lo van soltando Poco a poquito Sí Hasta ahorita confirmados Compares Baraka Cassie Cage Debora Erron Black Heras Jacky Briggs Jade Johnny Cage Cabal Kano Kotal Kahn Raiden Scorpion Scarlet Sonya Blade Sub-Zero Y se acaba de Nunes Able Y en DLC Que estamos No estamos muy acostumbrados O un poco en contra ¿Verdad? Pero bueno Shang Tsung viene en un DLC Este Y pues bueno Comentamos ahorita Se ve muy bien Si claro Realmente Mortal Kombat Hablando Hablando ahorita De 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 Resurgimiento Y todo Mortal Kombat También ha resurgido a partir de Mortal Kombat 9 En el Play 3 También ha tenido juegos ahí medio Más o menos El Shadow Limones Y luego el Armageddon Eh Bueno No necesito Pero fueron Day of the Lions No me acuerdo Si No me he conocido Pero bueno Se vio Mortal Kombat para el Play 3 Que lo vieron en el Mortal Kombat 11 Perdón El Diablo El Diablo Han seguido con una Legado Y el reboot Estuvo muy bueno Realmente en el Play 3 Con el 9 Exactamente Muy bueno Entonces el 11 Pintar Cosa que no hizo Konami Con Kartel Bunny No hizo un resurgimiento chivo Y aquí La supieron medio hacer con el 1 Si Ha ido muy bien Ahí está muy bien Ya con el 2 Ya no Y aquí Si No es muy feo Ahí Mortal 9 Vimos que estábamos viendo la misma historia ¿No? Del Portal Y le siguieron Por ahí Y van Muy bien Mortal muy bien No hace que lo quieran comprar Digo van muchas veces que lo compren Día 1 Porque nosotros traemos nuestras franquicias Y la raza ahí Raza que es día 1 Sorprendentemente uno de mis terrenos favoritos Se ha convertido en Johnny Cage Digo que el Mario ha usado siempre su suelo Pero Y yo Scorpion Yo Scorpion Han tenido buenas chicas Ahí El Johnny Cage Personajazo Personajazo Pero bueno Ahí Ahí quedó Andale Hashtag Control Combat ¿Cuál es? El Google Stadia Pues ni siquiera tienes Ya ni siquiera es digital En cuanto a decir Tú lo grabas en tu consola En la PC El mío O mucho menos físico Obviamente Entonces aquí da cuenta Que estás Rentando El stream Está interesante Porque Tú hagas el control Y funciona en cualquier plataforma Ok En tu PC En el celular Puede ser un laptop Muy vieja Un celular Porque corre directamente Del servidor Y el control te detecta Directamente el servidor O sea Independiente Si porque controla el wifi En el Bluetooth Entonces acuérdate que el control Se conecte con el movie O si está en la tecnología Lo puede ser muy buena Porque te gala todo Si yo lavarro mi tablet Te agarro el control del Stadia O sea Eso es un Bluetooth El mismo control Si la agarro en la PC Eso está muy 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 bien Tiene crossplay En las plataformas Lo cual está muy bien Pero Pues Hay que ver Que precio va a ser Porque hay que acordarte Que Digo Literalmente Según lo que se ve ahí En el trailer Tu vas el control Si 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 Y le picas streamear Y pues jugando En el segundo Un instante Hay que ver Que conexión te piden La conexión va a ser Muy pesada No es como Tres meses Cuatro meses Que puedas Porque acá es un juego Que te exige mucho Esa es una Otra Y aquí en México Aquí en México Estamos hablando Aquí en México Estamos hablando De lo que es el centro De México o abajo Porque en Estados Unidos No va a haber este problema No tenemos conexión O estable Pero bueno Es uno de los problemas El otro El precio Cuanto vas a poder Por rentar el juego Mensual Porque se te quita La sustitución O la renta Y el juego es chino Si tu no te lo acabaste Tienes que volver al tablo Y si no es de jugar Y si no es de jugar en línea Como quiera Tienes que estar sustito A lo mejor Exacto A lo mejor Tienes que pagar un servicio premium Para tenerlo todo el año Por seis meses Por un mes Tres meses o algo Pero Yo a los personas digo A mi no me gusta tener un cronómetro Para jugar un juego No No Si 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 realmente Los juegos digitales No somos muy Estamos a favor De lo digital Digo Y mi respeto a la raza Mucha gente dice wey Que es lo que viene De ahí Realmente Si Las canciones Y los juegos Y todo Por ejemplo Eh Mucha gente Comenta O muchos wey Dicen que Que esto Es un Es un boot Osea Es simplemente Para Para Realmente Tienes el parche uno Que tienes que estar conectado En internet Para jugar Lo cual es cierto Tienes que instalar la consola y todo Pero aun asi Si Si se me Si cambio Si cambio Si se me chinga Si se me chinga Si se me todo Se te cae O por ejemplo no tengo internet Quiero jugar Voy en tu casa con la consola La buena es que Dame chance de conectarla Para instalar el juego Me llevo el juego A tu consola A mi se me chinga Y vamos a tu casa Si No no Lo que me refiero es que Si Fuera eso de jugar En tu casa o asi Me llevo mi consola Pongo el juego Lo actualizo En caso de un amigo Me llevo la consola Y ya lo puedo jugar En la ocasión No me refiero Osea Y lo tiene físicamente Realmente No es lo mismo que para que Se te eche para una consola Los juegos ahí están Para que se te eche una consola Y se te eche para una consola Así es Osea Realmente eso tiene un valor Agregado Para mi Para nosotros Ahí esta Ya se que eso va a ser Pero pues es un disquito Es basura Estas contaminando Realmente No me sirve nada Porque aquí no hay información Aquí no hay datos Si hay información Si hay datos Aquí esta el boot Para instalar el juego Para jugarlo Y Pues bueno Hay de gustos a gustos Yo se que la Pero ya se me hace Es muy aventurado Yo se que el mercado va por allá No me gusta mucho El estadio Yo creo que esta muy incierto Por ahí El futuro Porque al principio Va a salir nada más Para Estados Unidos Canadá Y Para México No va a estar Por lo mismo creo yo No hay mucho Por internet Pero bueno Hay que ver Hay que estar pendiente El precio De los lags El precio Del control El lag Porque va a tener un input lag Es que el fuente que tiene Es una nube No es aquí Como dices Estar estirneando Literalmente Y tu puedes jugar Con tu String Va a estar interesante Exacto Esa es la palabra Va a estar interesante No Ni bueno ni malo Interesante Interesante Porque hace mucho Subimos una noticia De que EA Me gusta el fútbol Un poquito Que EA Ya no quiere sacar juegos Quiere sacar suscripciones Como En FIFA Una suscripción mensual Y una actualización Y que al principio Pues No me gusta No Porque podríamos de Comprar desde 10 9 0 8 Juego Y lo vas coleccionando De repente Si me sacas una suscripción Espérame verdad Pero ya ahorita Eso Me va a salvar una gana Porque si Si cargo el juego Y si esta jugando mucho con la raza Y me interesa Pues te la pago Y si no no Es verdad Pero bueno Es muy interesante Es muy interesante Y siempre que hay algo nuevo Esos son los Los que salen de cartones Hay que estar Yo creo que en la barra Esperando a ver Exactamente Antes de Desbocarte Yo creo que Con un punto Se va a costarte contigo Para hacer los precios Y Pues el El Los saturados Los saturados Que puede estar Va a estar De buenas a primeras Va a estar Todos los youtubers Pues van a tener Gratis Para que empiecen a streamear Los youtubers grandes Los influencers Por nosotros Si Claro que si Este En Twitch Y demás Ya va a estar saturado De esos juegos Pero Quien sabe Es que Va a ser el fin de las consolas No creo todavía No, no Yo creo que si Va a haber una décima Ah bueno Me voy a acordar ahorita Creo que Microsoft Al ver esto Dijo No, yo traigo una noticia bomba El S3 Que va a lanzar La consola Que es pura Sin lector de disco Digital Un juego digital Un juego digital Y que trae ahí por un servicio También de streaming El otro es bastante interesante El Sony con que puede salir Para Nintendo Lo que te digo Siempre que están empujando uno Viene el otro Pero no creo que se acabe el mercado de las consolas No, no, no El mercado físico Y menos A lo mejor México Y Latinoamérica Yo no creo que Gamers Game Planet Saben muchos juegos que venden copias físicas Yo creo que hay negocios para unos 5 o 6 años más Si no es que más A lo mejor en Estados Unidos como dos voces se acaban antes Porque pues se perdió Llego Netflix Y lo terminó a reventar Pero quién sabe si el Stadia sea esa consola Supuestamente así iba a ser de guía Sí, sí, sí Y fue un fracaso total la consola No sirvió Porque era mala calidad No vendió Streaming Había mucho lag Entonces Puede ser que pueda hacer lo mismo con Google Google es un monstruo Tiene mucha lana Sí, sí Pero no todo lo que hace Es oro Pero va a estar en Google Classes Los usuarios Exactamente Y ahorita ya nadie los espera Es un par de ellos Porque ojalá Pero bueno Tienen el soporte para seguir adelante Tienen mucho dinero Tienen mucho dinero Tienen el soporte para invertirle Y margen equivocarse, no? Sí Y si tiene Otra de las ventajas Por ejemplo De que puedes Te ator a hacer un lugar Por un Tomb Raider Y le picas a Google Assist Y en tiempo real Supuestamente te dice ¿Dónde está la llave? Y tal Y bueno Te dice No, pues dale por acá A mí No No me gusta Yo era de los de la vieja escuela De que te dejabas Un rato De los RPG Sobre todo De los Trigger Final Fantasy Y por eso lo comprabas El gusto de batallar, no? Y busca y habla Y ve y... Es artículo Escanela ahí en el cuarto Y si te pasó lo mejor aquí una tarjeta Y te vuelvo Eso es lo bonito del juego O sea, no nomás ahorita Y de la vida Ahorita como quieras lo puedo hacer Si yo estoy atorado en el final 2 Pues agarro 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 la tablet Y voy a un video de YouTube Y voy Ya saben Acá Te lesionas más fácil todavía Le picas un botón y te dice ¿Dónde está? A mí no se me hace ventaja No Muchos van a decir Uy, ya tú además yo no me voy a trabajar Y no voy a avanzar más rápido Porque quieres ver el que sigue Pero pues el chiste es pelearle Pero bueno pues este Ahí fueron algunas de las noticias de YouTube El estar pendientes por ahí Otras tuvimos Hicimos el review O grabamos el review De Capitán Mare Pero la memory card La micro SD La chingó No permitió Estaba el archivo Corrompido Corrupto Un corrupto Un corrupto Un corrupto Le entró la droga Ahorita Ahorita A ver si ahorita Entonces a ver si Grabamos algo Ya es tiempo Ya tiene que Dos semanas Ya dos semanas Dos semanas La chingar película Tuvimos mucho Que a la hora de la película Realmente La criticamos mucho Pero pues bueno A ver si tuvimos un stream directo Y traemos el que onda Está también el Pues el demo Perdón El trailer de los Avengers Dead Game También que te va a salir Te va a hacer la brisa También porque ya está la vuelta Ya está la vuelta Ya está la vuelta Entonces pues ahí estamos Y si te vas a promover ¿Esto fue? Calabozo Red Nos vemos la próxima Saludos Saludos